Un niño de seis años dispara a profesora en una escuela de Virginia. Un niño de seis años abrió fuego el viernes en el aula de una escuela primaria del estado de Virginia. Hiriendo de gravedad a una profesora, el pequeño se encuentra ya bajo custodia policial. Según ha informado la policía, ningún alumno resultó herido en el tiroteo, ocurrido en la escuela de primaria Richneck de la ciudad costera de Newport News. En el este de Estados Unidos, informa la agencia AFP. El individuo arrestado es un alumno de seis años. Ahora mismo está bajo custodia policial, explicó en rueda de prensa el jefe de la policía local. Steve Drew, quien añadió que no se trató de un tiroteo accidental. La víctima es una profesora de unos 30 años. Las heridas que sufre son graves y se teme por su vida. Estoy conmocionado y descorazonado. Dijo el superintendente de escuelas de la ciudad, George Parker. Necesitamos el apoyo de la comunidad para asegurarnos de que las armas no estén al alcance de los jóvenes. Los tiroteos escolares asolan Estados Unidos, con tragedias recientes como la matanza el pasado mayo de 19 niños y dos profesores en Ubalde. Texas, a manos de un pistolero de 18 años. Según el GUN Violencia Archive, el año pasado se produjeron en Estados Unidos unas 44 000 muertes relacionadas con armas de fuego, de las cuales aproximadamente la mitad fueron casos de asesinato, accidentes y defensa propia, y la otra mitad suicidios.